El hecho fatal ocurrió en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Retablo. La excesiva velocidad habría provocado el despiste de la unidad de placa D0L212, que se encontraba llena de pasajeros cuando sucedió el hecho. Varios de ellos resultaron con heridas leves. La mujer fallecida era una transeúnte que fue embestida por la Custer. Su cuerpo quedó tendido bajo el vehículo. Una ambulancia de los bomberos llegó al lugar, pero solo pudieron certificar su muerte. Peritos de criminalística y personal del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias de ley.